Armando, Regil Velasco, ¿quién eres? ¿Quién eres? Si tú pudieras presentarte en un micrófono para quien te escucha el día de hoy, ¿qué dirías de ti? ¿Quién eres? Gracias, Fernanda. Qué gusto estar platicando contigo. Soy un joven de 32 años, orgullosamente mexicano, que ha dedicado parte de su vida a trabajar, a defender la libertad, a trabajar por este país desde distintas trincheras en las que he tenido oportunidad de participar. Soy una persona que ama la vida, que disfruta sentirse útil y poder hacer algo, no solamente que me haga sentir bien a mí, sino también a los demás. Y soy una persona de ideales, de principios, de convicciones, convencido de que este país es uno de los mejores del mundo y que somos realmente privilegiados de haber nacido en México. Y por eso, precisamente, tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas por nuestro país. Que es lo que hoy exactamente estamos buscando en un momento en el que mucha gente se siente triste, agobiada, preocupada, frustrada. En un momento en el que parece que son más los problemas y los retos que las oportunidades. Pero bueno, el chiste es precisamente creer en nosotros y darnos la oportunidad de ser ese cambio que queremos ver en nuestro país. Armando, cuando tú entras en conciencia de esto, que te das cuenta que puedes hacer algo por México, ¿qué empezaste a hacer? ¿Cómo lo empezaste a hacer? Porque creo que parte de lo que a veces atora mucho o nos atora es pensar, bueno, ajá, ¿y por dónde? ¿Y yo qué tan importante puedo llegar a ser como para generar un cambio? ¿Por dónde empiezas? Mira, es una gran pregunta, Fernanda. Yo escribo mi primer libro a los 19 años. Un libro sobre liderazgo, precisamente, para jóvenes. Convencido, el título del libro es La Respuesta Eres Tú. Convencido, precisamente, de que todo es posible. De que no importa cuántos años tengas, dónde estés parado, qué hayas estudiado o no estudiado, en qué trabajes o no trabajes, todos podemos hacer algo. Cada vez que yo me preguntaba exactamente por dónde empiezo, siempre llegaba la misma respuesta que es por mí. Hoy estamos en un momento en el que hay que entender, vivimos un cambio de paradigma. Y ese cambio de paradigma implica que tenemos la oportunidad de mirar hacia adentro para encontrar muchas de las respuestas que afuera no logramos encontrar. Y hoy estamos en esa posibilidad, precisamente, de generar un cambio a partir de entender que lo que sucede allá afuera es un reflejo de lo que nos está pasando a nosotros por dentro. Por eso es tan relevante. Por eso todo empieza, fíjate, que han pasado los siglos y hay lecciones que siguen vigentes cuando en la máxima del Templo de Delfos, en la Antigua Grecia, decía, conócete a ti mismo. Tenemos que empezar por ahí. Porque si no nos amamos, si no nos conocemos, pues no sabemos de qué estamos hechos, no sabemos por qué estamos aquí, no sabemos el potencial que tenemos para transformar nuestra propia vida y nuestro entorno. Entonces, en este libro, así es como yo empiezo, escribiendo y compartiendo una serie de experiencias que para mí habían sido muy relevantes. Invité a 42 líderes de 21 países que tenían la experiencia que yo no a compartir sobre liderazgo. Y a partir de eso empezamos a trabajar y a demostrar que desde la escuela, desde la universidad, podíamos hacer algo. Por eso años más tarde fundamos IPEA, el primer think tank de jóvenes en México. Y a partir de eso, pues ha sido un largo camino de trabajar con muchos jóvenes, distintas iniciativas, proyectos. Y por eso estoy seguro cuando digo que cuando cambias tú cambia el mundo. Porque me he dado cuenta que cada uno haciendo lo que nos toca vamos impactando en nuestro propio entorno y eso genera un efecto multiplicador. Armando, hay gente que nos escucha en este momento que están acudiendo a una cita, están en la oficina, otros en el ejercicio, en fin, en diversas actividades. ¿Cómo podemos transmitir a través de tu conocimiento el que ellos pueden hacer algo hoy por México? Caemos tanto en la queja, caemos tanto en el señalamiento. Las redes sociales son una gran herramienta, pero también son devastadoras. Son devastadoras en pensamientos negativos, devastadoras en la proyección de una sociedad que no está unida. ¿Qué le dirías a cada uno de los que nos están escuchando en función de poder hacer algo? Porque vienen futuros que no nos gustan, pero tampoco estamos haciendo nada para cambiarlo. Entonces, ¿por dónde? Claro, mira, es muy, muy importante lo que estás diciendo, Fernanda. Lo primero que tenemos que tener claro, y esta es una gran noticia para quienes hoy nos escuchan, es que el futuro no está definido. El futuro nosotros lo estamos construyendo, nosotros lo vamos forjando con nuestras decisiones, con lo que hacemos, claro, también con lo que dejamos de hacer, que eso es muy importante. Por eso, estamos en un momento extraordinario para México, en donde a pesar de todo lo que nos preocupa allá afuera, hoy tenemos que tener claro, ahora que se habla, y eso también a mucha gente le hace sentir de alguna forma derrotada, que hacia el 2018 ya hay casi casi un ganador, ya no hay nada que hacer, este país está condenado. No es cierto, no es cierto. Hay mucho tiempo por delante, y va a depender de nosotros, va a depender de lo que estemos dispuestos a hacer, y por eso quiero compartirte, justo estamos en este momento a punto de lanzar una nueva escuela que se llama I2CO, una escuela de liderazgo transformador, porque estamos convencidos que este es el momento de ser más creativos. Hoy estamos viendo que muchas de las herramientas que antes servían para resolver problemas, se están volviendo obsoletas. Esta es una oportunidad extraordinaria, vivimos un momento de reconfiguración global, en donde todo se está moviendo, se está alterando. Hace un año estuve en Davos participando, me invitaron como uno de los 50 Global Shapers, y el profesor Schwab nos decía, estamos entrando en una cuarta revolución industrial. Cuando todo se está alterando, y estamos en este momento de transformaciones profundas, ahí hay una serie de oportunidades extraordinarias, pero eso requiere de una nueva mirada. Como dice un querido amigo Santiago Pando, un sistema es un conjunto de creencias, que cuando dejan de creerse, colapsa y nace algo nuevo. Y estamos justo en ese punto, en donde... Se está colapsando. Se está colapsando, pero porque precisamente están haciendo algo nuevo que dependerá en buena parte de nosotros, Fernanda. Por eso, el liderazgo creativo implica que miremos hacia adentro, que reconectemos con nuestra pasión, con nuestro propósito, que cada uno digamos, bueno, ¿cuál es mi fortaleza? ¿Qué puedo aportar? ¿Qué puedo hacer? Tenemos que unirnos los ciudadanos, tenemos que demostrar que hay una forma distinta de hacer política, de hacer que las cosas sucedan, y no darnos por vencidos de antemano. En la medida en la que vayamos viendo esa capacidad de unirnos, de transformar, vamos a tener mucho más claridad de qué podemos hacer. Por eso a través de esta escuela que estamos creando, la idea es fortalecer a los líderes con herramientas que les permitan ser mucho más creativos, que les permitan ser mucho más empáticos, que les permitan generar soluciones creativas a cualquier problema, soluciones que sean mucho más resilientes, y eso implica pensar distinto, eso implica desafiar el pensamiento convencional, romper paradigmas, y estar dispuestos a abrirnos a lo nuevo. ¿Todos podemos ser líderes? Mira, yo creo que cada uno estamos en esta vida con una misión, y si hoy quien nos escucha siente que tiene esa capacidad, que tiene ese talento, por supuesto debería de explorar mucho más a fondo. Yo creo que cada uno en potencia podemos convertirnos en lo que cada quien desee. Yo he sido siempre un gran defensor de los sueños, y hablando con jóvenes en todo el país, en escuelas públicas, privadas, eventos, me han hecho muchas veces esta pregunta, y yo lo he vivido y lo he visto, cómo la libertad es nuestra arma más poderosa, Fernanda, porque, como decía, el futuro no está definido, entonces tenemos que seguir luchando para que en este país exista la posibilidad de que la gente se convierta en lo que quiera, que haya esa movilidad social, que haya esa posibilidad de crecimiento por mérito, pero yo estoy convencido que por supuesto se puede. Que podemos ser todos líderes. Podemos ser, podemos ser todos líderes de nosotros mismos. ¿Y cómo vencemos, Armando, la apatía? ¿Cómo luchamos contra la apatía? Mira, dice... Pues ahí se va, de animodo. Sí, totalmente. La forma de aprender y de crecer está cuando nos salimos de nuestra zona de confort, Fernanda. Muchas veces estamos ahí, muy cómodos, entramos en esa apatía porque sentimos que, además de que estamos relativamente seguros, probablemente no podemos hacer mucho más, probablemente nos sentimos impotentes, creemos otra vez que son muchas las variables alrededor que nos impiden lograr lo que queremos, pero no, ahí es donde hay que romper y donde hay que desafiar y donde hay que atreverse, ¿no? En la vida hay que atreverse, tú lo sabes muy bien, hay que arriesgarse y estamos en ese momento en el que vale la pena hacerlo porque muchas cosas que incluso no están en nuestras manos se están colapsando y eso abre una oportunidad enorme para poder innovar, para emprender y para, siendo mucho más creativos, resolver problemas que hasta ahora no hemos podido. Armando Regil, vamos a una pausa, regresamos contigo aquí en ¿Qué tal, Fernanda? ¿Dónde te podemos seguir en redes? Es arroba armando-rejil. En Twitter, así es. En Twitter. ¿Y Facebook? Facebook armando-rejil. ¿Y los datos de la escuela? La escuela, pueden seguir arroba i2co-school, i2co-school, arroba i2co-school. Si entran en mi Twitter arroba armando-rejil, ahí tengo varios menciones a la escuela con mucho gusto para que vayan a conocer. i2co-school? Te platico... Armando Regil Velasco, hablando de liderazgo creativo, dices, todos pueden ser líderes, es cuestión de buscar adentro, no es cuestión de buscar afuera, adentro, y en eso estoy completamente de acuerdo contigo, porque el hombre se ha dedicado a conquistar tanto hasta la luna, ¿no? Pero no se conquista a sí mismo, y es tiempo de voltear a ver quiénes somos, qué queremos, y hacia dónde vamos, y estar un poco más unidos. Pero, ¿habrá pasos? No como receta, sino simplemente poder identificar dentro de un liderazgo creativo pasos a seguir para poderte potenciar. ¿Cuáles serían? Por supuesto, Fernanda, mira, la escuela que estamos lanzando en unos meses, I2CO School of Transformative Leadership, una escuela de liderazgo creativo y transformador, precisamente lo que plantea es un viaje, le llamamos un viaje, una experiencia de aprendizaje y de transformación personal. Lo que estamos a punto de ofrecer no es un programa académico, sino es una experiencia de transformación personal que te lleve hacia allá. Tú me preguntabas qué significa I2CO. El nombre representa esa transición de un paradigma a otro en donde vamos del yo, primero hay que fortalecerte como ser humano, fortalecer tu carácter, tu personalidad, tener esa apertura para poder estar mucho más sensible, mucho más abierto a lo que sucede al entorno, para poder reconectar. Fíjate, dice un profesor de MIT, los grandes problemas que habíamos en el mundo se deben a tres grandes niveles de desconexión. Estamos desconectados de la naturaleza entre nosotros y de nosotros mismos. Eso significa de lo que hoy somos y lo que podemos llegar a ser. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconectar y por eso esta primera parte de la escuela te lleva a fortalecerte como ser humano, como líder, para dar paso al COU, que significa la transición de lo que podemos hacer trabajando en equipo, que es colaborar, cooperar, co-crear soluciones. Entonces, aquí el proceso lo que busca es precisamente que primero tengas las condiciones para mirar hacia adentro, que puedas reconectar con ese propósito, que puedas reconectar con tu pasión, que puedas tener la capacidad de ver mucho más allá, que te abras completamente, que aprendas a estar aquí y ahora, porque muchas veces estamos en un lugar físicamente, pero si nuestra mente está en otro lado, realmente no estamos viviendo el momento y un líder tiene que entender para conectar con su realidad y con la gente que lo rodea poder estar aquí y ahora. Y por eso, Fernanda, cuando he visto este proceso, yo el año pasado estuve en un programa en Holanda preparándome para poder armar esta nueva escuela, lo viví, por eso... ¿Cómo fue esa experiencia en Holanda? ¿Qué viviste? Mira, fue una experiencia maravillosa porque no tiene nada que ver con cualquier programa tradicional o con lo que yo había estudiado hasta ahora. La experiencia éramos 30 personas de diferentes partes del mundo, de perfiles muy diversos, había desde un director de cine, una diseñadora de modas, banqueros, gente de ONGs, pero todos con este deseo de crecer personalmente, de conocernos y de vernos desde otras perspectivas y de poder trabajar juntos para, utilizando herramientas creativas, que es lo que te ofrece el proceso, poder generar soluciones distintas, no convencionales a diversos problemas. A ver, un ejemplo, Armando, para no perdernos, un ejemplo. Un ejemplo, mira, a mí me tocó estar en un equipo trabajando en un proyecto para refugiados. Hoy una de las crisis humanitarias más grandes que está viviendo el mundo, en Europa, lo están padeciendo directamente. Entonces, trabajar con un equipo muy bonito en donde, a través de, bueno, un proyecto en donde se reciben todos los chalecos salvavidas, por ejemplo, que han dejado los sirios que han salido de Siria a Lesbos en Grecia, con esos chalecos hay una fundación muy bonita que se dedica a hacer productos cortando partes de esos chalecos en este color naranja fosforescente para hacer conciencia y que la gente se dé cuenta que podemos de muchas formas salvar vidas y ayudar a quienes más nos necesitan. Entonces, era una forma de involucrar a los refugiados que no tienen trabajo en un proyecto productivo en donde ellos mismos tenían la posibilidad de hacer algo para apoyarse como comunidad y a partir de eso ser incorporados, integrados a una nueva sociedad en donde van a vivir. Esto se hizo allá. Pero nosotros, por ejemplo, hablando de México concretamente, imagínate todo lo que podemos hacer, Fernando. Tenemos todo lo que tú decías, pero ¿sabes cuál es el problema? Que tanto tenemos que también nos sobran los políticos corruptos, nos sobran los políticos que han abusado del sistema, que se han servido con la cuchara grande. Por eso esta escuela está pensada para todo aquel que quiera ser un político distinto, para todos esos ciudadanos que están hartos, pero en lugar de decir, a ver, ¿dónde está el menos peor para votarlo en la próxima elección? Que estén dispuestos a decir, yo levanto la mano, yo tengo un liderazgo, tengo la capacidad de mi comunidad, y lanzarse y prepararse y empezar a desafiar al sistema con gente que tenga otra visión, que tenga... ¿Es como los independientes? Mira, pueden ser los independientes, por supuesto, ahí hay una figura que antes no existía, pero al final lo que buscamos es que la gente que tiene ese deseo, más allá de criticar... Mira, una vez me decía Mario Vargas Llosa, los jóvenes, hablando de nuestra generación, no pueden darle la espalda a la política, por más despreciable que sea, si solamente nos vamos a quejar, pues toda la vida vamos a estar en una posición de señalar y de criticar. Cuento nunca acabar. Nunca acabar, por eso siempre nosotros hemos dicho en diferentes momentos, hay que ir de la protesta a la propuesta, y la mejor forma de proponer es involucrándonos, es participando y es adquiriendo otro tipo de herramientas que hoy nos permitan, en donde la mayoría ve solo problemas, identificar oportunidades y generar esas soluciones creativas. Cuando, en esta visita y este trabajo en Holanda, ¿qué viste en aquel lado del mundo que es parecido en México? ¿Qué viste allá que acá también se da? ¿En qué nos parecemos? Mira, nos parecemos, por supuesto, en muchas más cosas de las que creemos, porque a veces tenemos estereotipos y etiquetas que nos hacen sentirnos o vernos muy diferentes, pero claro que nos parecemos en que hay una aspiración de no conformarnos con lo que estamos viviendo y ver cómo podemos hacer algo distinto. A mí eso es lo que me unió no solamente a holandeses, amigos y compañeros que conocí en el programa, pero también de otras nacionalidades. Al final, Fernanda, estamos en un momento en el que vale la pena recordar que todos somos uno, que todo está conectado y eso es algo que tú ves cuando viajas a otros países, cuando convives con otras culturas, con otras nacionalidades. La gente tiene sueños, tiene aspiraciones y quiere un mundo mejor. Entonces, aquí el chiste es cómo nos organizamos, cómo aprendemos unos de otros y por eso en la escuela algo que vamos a hacer es traer gente de otros países a que compartan, a que se vuelvan facilitadores, a que compartan en este proceso su propia experiencia. ¿A platicar? ¿Conferenciantes, maestros o alumnos de otros países? De todo. Habrá alumnos, pero sobre todo yo te diría más que maestros porque la escuela no es una escuela tradicional, o sea, no es una escuela en donde va a haber exámenes, en donde va a haber clases tradicionales, presentaciones, casos de estudio. Al ser más un tema de experiencia, de aprender haciendo, lo que vamos a traer son facilitadores de Holanda, de Dinamarca, de Dubái, gente que está muy metida en temas de innovación, gente que ha tenido experiencia en transformar ministerios en gobiernos, que han tenido experiencia de meterse a generar cambios muy relevantes en materia de gobernanza, de políticas públicas, y creo que eso para México ahorita es muy relevante, por eso insisto en que más allá de quejarnos y más allá de sentirnos derrotados hacia el 2018, Fernanda, tenemos que sentir que es nuestro momento y no podemos esperar que ninguna solución efectiva venga del mismo sistema que ha generado todos estos problemas. Hoy todos los punteros que se están lanzando hacia el 2018 vienen del propio sistema, ya han tenido la oportunidad, no lo han hecho, se han enriquecido, han cometido muchos errores, ya toca abrir la puerta a otro tipo de ciudadanos que se lancen. ¿Quiénes van a ser esos alumnos de la escuela? ¿De qué edades? Más hombres, más mujeres, más mujeres, más hombres. Sí, ¿de quiénes van a ser? Quiero imaginarme los alumnos de esta escuela. Mira, la magia de un proceso colaborativo como el que facilita la escuela está precisamente en la diversidad del grupo. Por lo tanto, los alumnos van a ser, no hay un límite de edad, o sea, aquí no hay una condición de edad, un límite. Mujeres y hombres, por supuesto, de los dos, todos los que quieran, bienvenidos. El que quiera ser político, el que quiera transformar su comunidad, el que quiera ser realmente un innovador, hacer las cosas diferentes, el que tenga ese deseo y esa inquietud, ese deseo de arriesgar, de desafiar el pensamiento convencional, que quiera abrirse a nuevas ideas, que esté dispuesto a probar algo distinto, o sea, realmente aquí es un perfil de alguien muy abierto, alguien que esté, pues, con esa inquietud de decir, ¿qué puedo hacer por mí y por los demás? Y tienes que tener algún estudio, algún grado que hayas presentado previamente en tu vida, una licenciatura, un doctorado, o va a quien incluso no tiene ni siquiera estudios. Mira, es que puede ser. Yo creo que estamos en un momento en el que no podemos limitarnos. Ya hemos estado condicionados de muchas maneras y en este momento si hablamos de que se trata precisamente de romper paradigmas, pues, yo creo que es un momento para quitarnos etiquetas, para quitarnos prejuicios y para decir, vamos a encontrar el mejor talento en el país y vamos a trabajar con aquellos que quieran hacer esa diferencia. y entonces, mira, en este mundo también ya lo aprendimos, tener maestría y doctorado por supuesto sirve de muchas formas y para mucho, pero tampoco es garantía de nada, Fernanda. ¿Cuánta gente a veces conocemos que no tiene grandes estudios, pero que tienen una profunda sabiduría, que tienen realmente ese nivel de conexión consigo mismos con los demás, que nos dan lecciones de vida extraordinarias? Entonces, aquí estamos abiertos al mejor talento, estamos abiertos a que se prueben a sí mismos los que quieran ser líderes creativos y que lo hagamos juntos. Armando Regil Velasco, ¿no eres demasiado positivo? Sí, ¿no eres demasiado positivo? ¿No hay una venda en tus ojos frente a la realidad que estamos viviendo? Mira, Fernanda, sí lo soy, soy muy optimista, también tengo los pies en la tierra y creo que la peor venda que tenemos en nuestros ojos es la de no creernos capaces de transformar la realidad, esa es la venda que nos tenemos que quitar porque lo dije al principio, no importa tu edad, no importa tu condición, importa tus decisiones, importa cuánto crees en ti, cuánto ames a este país, hemos visto países que en mucho peores circunstancias a México han logrado transformaciones profundas cuando la gente se la cree y sí soy muy optimista, mira, leí un libro extraordinario que escribió uno de los líderes de la primavera árabe, un egipcio extraordinario que trabajaba en Google, Gael Ghanim y en la portada del libro Fernanda él escribe una frase que el día que los mexicanos la entendamos cambiamos este país y lo que dice Ghanim es el poder de la gente es mucho más grande que la gente en el poder, por eso soy optimista, porque creo en el ser humano, porque creo en la libertad, porque creo en nuestra capacidad de transformarnos y de transformar y por eso de verdad te agradezco esta conversación y a toda la gente que nos escucha decirles hay muchos motivos para levantarnos, para creérnosla, para sonreír, estamos vivos, tenemos todo por delante, no nos demos por vencidos, el 18 no está definido, tenemos que apostarle a un camino diferente y tenemos que demostrar que este sistema ya caducó y que estamos listos para algo mucho mejor. Mi querido Armando Regil Velasco, hablando de todo lo que hemos compartido hasta el momento de poder ser mejores líderes, de poder encaminar más los objetivos, de poder generar mayormente una conexión con uno mismo para poder potenciarte más hacia afuera, ser más comunidad. Aquí te preguntan, cuéntanos, o sea, ¿cómo? ¿Sería alguno de estos países árabes en donde allá sí le sobra el dinero, pero aquí no? ¿Qué tiene que ver? ¿La vida es cuestión de dinero? No, 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 Fernanda, para nada. Afortunadamente, hay mucho más que el dinero. El problema ha sido ese. Hemos crecido y hemos mal aprendido que todo es cuestión de dinero que vales por lo que tienes y no por quién eres. Y precisamente, este es el momento, te digo, de revalorar muchas cosas y de poner prioridades y de entender que no solamente, fíjate, yo te diría incluso, no es ni siquiera momento de apostar a un cambio en las reglas del juego, es que el juego completo está cambiando, ¿no? Entonces, toca abrir esa mente para poder repensar el juego completo y ver qué reglas pueden ahora funcionar, porque seguir pensando que todo es cuestión de dinero, pues seguirá siendo un problema. El dinero sí es un medio, pero no es un fin y ahí es donde nos hemos equivocado. Dice Ramón Mercado, es correcto lo que dice tu entrevistado, mi Fer, sangre nueva, al carajo con los partidos, independientes naturales, todos los vamos a apoyar. Por acá Miguelito te dice, oye Fer, a ver, pregúntale cómo le hicieron los holandeses para acabar con el maltrato animal en Holanda. Mira, eso no lo sé, honestamente no puedo responder eso, no conozco ese caso. ¿Podemos transformar la realidad? Sí. Por supuesto, es lo que hemos dicho, claro que sí. En el último año de tu vida, Armando, ¿con qué personajes has estado en el mundo entero? ¿Qué personajes vienen a tu mente ahorita? Mira, el año pasado tuve oportunidad de estar y de conversar con el primer ministro Justin Trudeau de Canadá, que es un superstar, lo ves en las redes sociales, lo ves en donde se para, como lo quieren, le aplauden, las mujeres se les cae la baba. Es un cuate realmente simpático, sencillo. Tuvimos oportunidad de conversar y fíjate que pasó algo muy padre porque primero normalmente tú les haces preguntas pero luego él también pregunta y estábamos en una sesión precisamente en Davos y dijo, me eligió, me dijo, a ver, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué has hecho tú en tu país para desafiar al status quo? Y le dije, no, bueno, esa sí es una gran pregunta, ¿no? Y lo hemos hecho, claro que sí, lo hicimos principalmente a través de la red Un Millón de Jóvenes por México cuando logramos que se aprobara Fernanda hace tres años la Ley de Iniciativa Ciudadana contra viento y marea, contra la voluntad de muchos en el Congreso, fue la fuerza de los jóvenes, fue la fuerza de las redes sociales, fue la fuerza de Twitter y de gente que dijo, no nos vamos a conformar, vamos a presionar hasta que esto suceda, ¿no? Entonces, por eso, cuando pensamos en lo que hemos hecho, nos sentimos totalmente optimistas. Trudeau fue, de verdad, una experiencia maravillosa, la reina máxima de Holanda, una mujer muy linda, muy sencilla, argentina de nacimiento, tuvimos oportunidad de conversar y decía, quiero compartir mi historia porque uno dice, bueno, pues sí, claro, un cuento de hadas, una vida, allá como de película y la historia de ella es muy bonita porque ella comparte cómo nace en una familia de clase media en Argentina, cuáles eran sus sueños, sus aspiraciones, cómo estudió finanzas porque le preocupaba el tema económico en Argentina, en fin, y en algún punto de su vida conoce de quien se enamora, que resultó que era un príncipe heredero de los Países Bajos, Guillermo, se casan y entonces la lección que nos daba la reina, no me voy a detener en esto, es, deja que la vida te sorprenda, lo que es muy bonito es cuando tú de pronto en este camino, y por eso cuando hablo de liderazgo creativo, Fernanda, hablo de abrirnos completamente, de descargar todo aquello que ya no sirve, de dejar de lado prejuicios, miedos, el miedo nos paraliza, el miedo nos condiciona, el miedo es un mecanismo de control, entonces no hay que caer en esas trampas, cuando tú te abres lo que dice la reina, la vida de pronto te puede llevar por otro camino que puede ser mejor incluso que lo que tú tenías pensado, por eso hay que estar alerta de las señales, y es una lección muy bonita, deja que la vida te sorprenda, pero para eso hay que abrirse. ¿Quién más? ¿Quién más viene a tu mente? Mira, el más reciente fue ahora hace un mes y cachito el Papa Francisco, tuve oportunidad de estar con él en el Vaticano, de saludarle, de hablar con él, un hombre que me inspira profundamente desde su ejemplo, un hombre que se ha atrevido precisamente a desafiar, a desafiar primero a muchos dentro de la propia iglesia, para decirnos que en este momento, Fernanda, lo que importa es el amor, lo que importa es la misericordia, es el perdón, es vernos unos a otros realmente como semejantes, como hermanos, es reconocer esa dignidad en quienes nos rodea, es cuidar la casa común, cuando escribe esta encíclica extraordinaria de Laudato Si. Entonces, me impresionó sentir esa energía, esa fuerza, ver esa luz en sus ojos, y probablemente ahorita estamos hablando de líderes muy sobresalientes, pero te puedo decir que lo mismo he sentido con mucha gente en el día a día, en mi país, en México, cuando conozco a chavos emprendedores que se le están rifando todos los días porque quieren resolver un problema de forma distinta, o la gente que sale y trata de ayudar con lo que puede, yo digo, en este país hay millones de héroes anónimos, hay mucha gente buena, por eso tenemos que seguirle apostando a México, porque, pues el mal nunca tendrá la última palabra. ¿Cómo se logra un millón de firmas? ¿Cómo se logra atraer a un millón de personas en un sentido unificado, en eso que falta tanto, en hacer comunidad? Mira, cuando lanzamos Un Millón de Jóvenes por México en 2012, yo precisamente estaba terminando de escribir mi segundo libro, que lleva el mismo título, y ahí lo que hicimos fue un gran trabajo en equipo con jóvenes de varias universidades para plantear una visión de México hacia el 2050 y proponer una agenda de libertad y corresponsabilidad. Entonces, fue muy bonito en el camino darnos cuenta que es mucho más fuerte lo que nos une, Fernanda, que lo que nos divide. Cuando decimos, a ver, ¿qué queremos para este país en materia de seguridad, estado de derecho, educación, economía, cohesión social? Hay muchísimos puntos de coincidencia y por eso lo que decíamos desde un principio es la forma de unirnos es primeramente reconocernos, sentarnos, tener la oportunidad de platicar, de ver qué nos preocupa, qué nos mueve, y ahí hay muchísimas coincidencias. Entonces, lo importante para nosotros desde que se creó esta red y por supuesto ahora, pues es seguir buscando siempre esas coincidencias, es seguir buscando qué es lo que vale la pena, qué tenemos en común para a partir de eso empezar a construir porque siempre tendemos a ver lo negativo, a ver en qué somos diferentes, a ver cómo te friego, si yo necesito pisarte para subir lo voy a hacer y ese es el sistema que decía hace un momento ya no da para más. ¿Cuáles dirías, Armando, son como los errores más graves que estamos cometiendo? No nada más desde la trinchera de los jóvenes sino adultos. ¿En qué le estamos regando? Mira, lo primero en lo que yo creo que la regamos y voy a regresar es en no creérnosla. Si tú no te la crees en la vida, nadie te la va a creer. ¿Creerte qué? Creerte merecedor de algo mejor y trabajar para ello. Mira, en algún momento he dicho me preocupa que los mexicanos a veces actuamos como ciudadanos de baja autoestima. Cuando tú tienes una autoestima baja permites cualquier insulto, cualquier atropello, cualquier grosería porque no estás reconociendo tu dignidad, no te estás valorando y no estás dando pie a que otros te valoren. Y cuando vemos los gobiernos que hemos tenido, cuando vemos lo que hemos permitido, hemos tolerado lo intolerable, tantos abusos, excesos, etcétera, pues que la pregunta es no merecemos algo mejor. Ahora hace poco se puso de moda el tema de yo merezco. Bueno, hay que decir una cosa para merecer. A través de unas libretitas, ¿verdad? Que sí vale la pena retomar y decir, caray, eso es lo que mediáticamente estamos consumiendo. Qué triste, ¿no? Pero lo que hay que decir, quitando eso, que hay mucha basura, para merecer Fernanda tenemos que trabajar, trabajar honestamente, tenemos que verdaderamente hacer las cosas de una forma que la gente diga, oye, aquí hay algo de valor, yo me quiero sumar. Entonces, si queremos merecer hay que trabajar, pero hay que ser honestos y por eso yo creo que estamos en ese punto en el que vale la pena, ¿no? ¿Qué te dicen los jóvenes, Armando Regil? ¿Qué te dicen los jóvenes? ¿Qué te dicen los chavos? ¿Qué les ocupa? ¿De qué están hartos? ¿Qué les gusta? ¿Saben para dónde van? Mira, obviamente, hablar de los jóvenes en general es algo que no puedo hacer porque te puedo compartir obviamente con mucho gusto de lo que yo he escuchado, de lo que he aprendido, de lo que hemos compartido y rebotado con los jóvenes que hemos caminado en estos años y hemos trabajado que también puedo confesarte hay una muy buena muestra porque hemos trabajado con jóvenes de muy distintos perfiles, entornos y eso ha sido muy valioso. Hay, por supuesto, gran indignación, gran frustración, gran preocupación porque sentimos que de pronto, otra vez, hay tantos problemas en los que directamente creemos que no podemos incidir o cambiar. hay esa preocupación de ver que como generación pues cada vez es más difícil no solamente a lo mejor acceder a un buen trabajo o emprender porque muchas veces las condiciones del entorno son adversas. Entonces, ahí lo que siempre hemos planteado es, bueno, cómo tumbar esas barreras, cómo tumbar esos obstáculos para que eso que hoy nos preocupa pues al final de cuentas ya no sea un obstáculo en el camino. Tu teléfono, Armando. Muchas gracias, mira, te puedo dar con mucho gusto qué será más fácil. Yo creo que, mira, ¿Las redes? Sí, yo creo que más que teléfono yo respondo por las redes y es lo que tengo. ¿Armando-rejil-bajo? Sí. ¿Es Armando-rejil o Armando-rejil-bajo? Armando en Twitter arroba Armando-rejil. Ah, es que yo te sigo. ¿Y ahora dónde estás? Armando-rejil en Instagram es arregil, nada más, arregil y la escuela I2Coschool con muchísimo gusto en redes estoy al pendiente. Cualquier duda, comentario, encantado de responder y de rebotar ideas, de compartir. De verdad, hagamos equipo porque este país nos necesita unidos. y es unidos, es unidos, atraviesse en Instagram y no releasing unidos. Gracias.